Punto siguiente. Punto 19. Ruegos y preguntas. Hay cinco ruegos del Grupo Compromís Presasional. Muy bien. Joan, si vos... ¿Voy diciendo uno en uno o ya lo decimos? Pues... No, si quieres los digo yo. Pues Joan, tú mismo. Sí, bueno, el primer era... Seguretat en l'altra part del pont del Coll. Tere, creo que ya me lo va contestar un día a l'Ajuntament. Creo que cumplía la altura, la barana que ya me lo comento. El micro, Tere. Tere, el micro. Sí, 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 ya me lo he dado cuenta. A ver, el faré arribar el informe del tècnic, pero es lo que yo estaba... Lo que vaig comentar, que el tema del pont es va a fer que la part d'on está la... El parapento, y sé que es posa per al vent, quizá fuera, diguem, la borera principal. Pero en la migrera, entonces, es... Todas viandras, incluso todos los alumnos y alumnos que van a la actitud y tal. Entonces, dice que es más ampla, está más asegurada y está también, pues, contra el vent, pues, protegida. L'altra, cumplís toda la normativa de altura y tal. Pero bueno, que lo que tú me vas comentar, yo de todas maneras le haré arribar el informe, que es que digo lo que yo estoy diciendo, ¿vale? No, no, a ver, si cumplís no va a faltar... Sí, sí, cumplís, cumplís. Después, bueno, habíen fet un preg, porque nos habíen fet arribar la caixa de una neteja d'una parcera de carrers a Perich. Entenc que ya se ha enviado del... A ver, ahí, dirte que nosotros hemos enviado a todos los propietarios de Solars, ya, de allí de esa zona, para que feren la neteja. Y después dice, en concret, es una obra que está inacabada. Entonces, a banda de dir-li que neteja, también se le ha dicho que acabe la obra, ¿no? Porque la licencia de obra ya se le habrá que adoptar, seguro. Entonces, la su obligación es de acabar la obra. Vale, gracias. Después, a Ricardo, bueno, nos habíen fet arribar respecto al camí del Moratey. No sé si en quin... Si n'havia planificado alguna obra en ese camí. No, el camí del Moratey es uno de los que... Per lo menos en la zona asfalta no tenía previsto actuar. De todas formas, anirem a pegar una vista de tabú exactamente en quin punt es. Y bueno, si te perillo, no te perillo. Vale. Después, dos últimos era l'empera Christian. Nos habían demanado la reposición de los contenidos de P&G. Y después sí que nos han hecho llegar al tema de la reparación de señas de la senda ecológica. Sí, s'havia pensado en repararlo porque no da una buena imagen. Sí, ahora, los contenidos del polígon de Alvora, el referirien en el PREC a que exploraban contenidos de reciclatje. El tema es que en el polígon no tenen contenidos de reciclatje porque las propias empresas han de autogestionar los sus residuos. Tenim RS1 per el tema de papeleres o cosas de consumo más de vidres, fàbriques y tal. Lo que sí que hay de ver también es que la gente que tiene masos por la zona del sal ha de ir a los contenidos que hay en ese punto que están en la parte de P&G. Han de hacer la ruta no por Arvora sino por Picó. Y ahí tienen vidres, envasos, papel y de todo. ¿Vale? ¿Vale? Aixina que es lo digo a los ciudadanos que lo han preparado, eso. Y el otro es si el sendero ecológico, la verdad que lo tenemos planificado, tenemos también para hacer, para repasar y para arreglar los tres PR y bueno, pues va todo dentro del mismo paquete. Volem, volem, volem anar fent i unos darrere de los otros. El de ver es que en ese, que en ese sendero ecológico pues fa falta cambiar sobretot los textos y los metraquilados porque lo de mí más o menos sí que es podría repasar, pienso yo. Vale, gracias. Bueno, pues que es falsa. Gracias. Gracias. Si no hi ha més pregs continuem el tor de preguntes i li correspondria a Marcos com a portaveu de Messi Sona. Sí, bueno, gracias. Bé, vaig a fer unes preguntes ràpides perquè ja us ha faltat. En primer lloc és parlar sobre, perquè ha tingut, la gent ha intentat fer l'enquesta sobre l'enquesta, aquestes últimes enquestes i diuen que són molt tècniques, que no les compren. Diuen que quan arribes a la dècima pregunta no te recordes de les demés i que és impossible contestar. I querem moltes respostes iguals. En definitiva, que són enquestes que les enquestes són útils quan es treu informació clara i concisa. Si voleu vos les fareis totes juntes i ens responeu. Vale. Vale, i així no adentem. A veure, després, com abans t'ha preguntat, l'informe de la planta de brossa, que a veure si estava, perquè aquestes setmanes últimes també s'han tornat a queixar. I abans que estàvem parlant del portal, de la plataforma de comens, jo ha preguntat que per què no ens vam adherir al plan Moderniza este de la Diputació, que en qüestió ens donaven tot l'espai, tot el núvol, i ens vam fer la pàgina i ens quedava una pàgina prou desen, i amb diferents aplicacions que es podien adaptar al que tenim ja per la línia verda, i que m'agradaria saber per què no ens vam adherir ahir. Després, m'han comentat també que els Bessons i el Moratell necessiten una neteja de les plantes. I m'agradaria saber també si s'han pagat totes les ajudes del Covid, que han sigut demanades. I l'última pregunta, que el fet és que ja no la feia, que com està el poble de neu? Que el fet és que no la preguntava i m'agradaria saber-ho. I res de si se'n són. Molt bé. Gràcies, Marcos. A veure, m'he anat apuntant, i si no els recordo, i dic a quin regidor crec jo que pot contestar-te millor. Jo crec que les enquestes es refereixes a tots els plans que tenim en marxa i que requerissin participació ciutadana i que depenen d'urbanisme. Aleshores, igual Tere pot explicar-nos, però jo sé que hi ha previst tallers i donar-li continuïtat a tot aquest treball. I que qualsevol que tingui algun dubte, que no dubte, que pot adreçar-se a l'Ajuntament per a informar-se de tot, que el que cal és una bona participació. Però bé, en el cas de l'anterior que es va fer del casc antic, es van contestar, van rebre prou contestacions, més de 300, és a dir, que no està malament aquesta participació. Tere, perquè aquest tema és teu. Sí. A veure, és cert que és prou complicat la situació que estem vivint i com fer aquest procés de participació ciutadana. Si no està querem en aquest moment, segurament ho haurem fet, com van fer en el seu dia, quan es van iniciar els tres projectes, que era fer una reunió i explicar-ho. Aleshores, fer tallers... Perdó. Aleshores, com ha comentat Isabel, és cert que han tingut més èxit que si hagués sigut presenciats, perquè la gent, doncs, diguen que el seu temps l'economitza i l'optimitza, no? I l'utilitza com vol. Han tingut més... Vull dir, que han hagut més enquestes contestades, a pesar de la tecnicitat que poguera haver en alguno de les punts. No obstant, sí que va fer-se taller. Lo que passa és que ese taller, encara no tenen fet en el tema de Regenera, que serà del 2 al 10, el farem, no? Sí, el aforo el farem per el teatre, i el aforo serà el que ens diu el mateix pla de contingència, no? Després, puc dir també que en el pla d'accessibilitat s'ha parlat dins d'associacions, i sí que s'ha quedat d'un xicotet en contra per explicar-los bé el que a lo millor telefònicament no acabaven de captar. Sabeu que els grups polítics també farem un taller telemàtic que vos vais demanar el que un dia era el que vos venia a veure. I lo que ha dit Isabel, vull dir-te, a voltes n'hi ha preguntes que si són un poc complicades, pues a lo millor lo que n'hi ha que fer és dirigirse a l'Ajuntament, que vosaltres no tenim ningú, vull dir, no tenim cap problema de contestar-li a esa persona el dubte que puga tenir. Són ferramentes noves per a tots, inclús per a nosaltres, però bé, no hem volgut paralitzar aquests projectes perquè són projectes molt importants que estan, a més, relacionats amb ajudes que puguen eixir pronte per part de la Generalitat. I, bueno, estem en aquest procés. Molt bé. La següent pregunta és per a mi, perquè és sobre Piedra Negra i l'informe suposo que es referixis a... que van traslladar una pregunta, una preocupació que ens vam fer arribar sobre l'altura que estan treballant en les celdes. No tenim resposta per part de Piedra Negra i jo la veritat és que aquestes coses també cansen. El que hem fet ha sigut, crec que ho he mencionat en altres ocasions, demanar un informe extern sobre la situació global de Piedra Negra, que ens servirà per a estar preparats en el moment, també perquè, bueno, ho hem mencionat abans, ja hem presentat al·legacions a la flexió de la planta, però en una primera aproximació, no és la tramitació com cal. Quan arriba la tramitació, nosaltres hem d'estar preparats per a poder dir tot el que hem de dir. I s'informe. Hi ha un borraor fet, però hem de revisar-ho, ha de completar-se, i us donarem trasllat en el moment que estigui més elaborat. Perquè el que estem parlant des d'un primer moment, la nostra postura també és oposar-nos a l'ampliació de la planta. La següent és sobre la plataforma Modernisa de Diputació, que no sé si Ricardo pot contestar-nos ahir, perquè jo sé que ahir hem fet algun intent, mos hem informat, però no hem arribat, com bé has dit, Marcos, a afegir-nos a aquesta plataforma. Ricardo, si pots afegir alguna cosa més? No, bàsicament falta de temps. No puc dir una altra cosa. Falta de temps en posar-nos. A dir-te anar en rodeos. Sí, sí. Després, ja que dic, del tema de les ajudes, a veure, les ajudes del Covid n'hi ha dos. Una que són les de particulars i s'han pagat avui les últimes sol·licituds que hi havia, que al dia d'avui estan totes les sol·licituds resoltes pagades. I el plan de les ajudes dels comerços. Avui he firmat el decret per a pagar les primeres sobre 60 sol·licituds, com que la meitat de les sol·licituds ja es quedaran pagades la setmana que ve. Vale. Vale. I no s'han pagat més perquè alguns han renunciat perquè tenen la subvenció de Diputació. Sobre el altre del Pla Modernista, estic recordant-me també que jo crec que la teua companya Elena, que duia participació ciutadana, va inclús fer una visita a Diputació per a informar-se. Ja tenia en marxa la Línia Verda, que és una aplicació que Diputació en este Pla també oferís. Jo sé que es va estar veient, per part de Elena, per part de Ricardo. En el seu moment, ja tenien la Línia Verda, la pàgina web també, però jo crec que és un bon pla, si pogués, i com tot va tan ràpid i van aixer coses noves, que podríem informar-nos i veure a quines coses encara podríem afegir-nos. Sí, però això és el 2017. No sé si encara estarà l'any 3, perquè el 2016 ara... Ja, però bueno, són plans que van renovant-se. Ens informarem. La pregunta és... Va modificar-se la pàgina web de l'Ajuntament? Alguna volta? Es podrà utilitzar... Tindrà una usabilitat millor? Vull dir... Va canviar-se? A veure, ho estudiarem tot. Així, tot el que té a veure en pàgines web i en coses d'informàtica i de modernització, com la seva paraula diu, van modernitzant-se. Arriba un moment que les coses van canviant i val la pena fer pàgines noves. No ho descartem. D'acord? Tampoc puc confirmar-te, ara mateix, a Marcos, que vaja a fer-se. Continuem les... Anem a evitar el debat, si no, no acabareu. Continuem en les preguntes que has fet, perquè després, per exemple, el tema de Assunts i Moratell... A veure, sabeu que enguany us ha plogut molt. El tema de la quarantena també va obligar a parar durant prou setmanes, tot el que no fora essencial, inclús la jardineria, vaja. Estem llevant herbes per tot arreu. Demanant a la part privada, també, que demanen les parcel·les, com s'ha parlat abans i explicat, de la part dels safarits. En el cas de Bassons i Moratell, anem fent tot el que es pot també. Sempre parlem de males herbes, perquè la part de brutís i coses d'aixina es manté. O sigui que estem pegant-li un repàs a totes les zones. I no està sent senzill, d'acord? Però, bueno, la brigada de jardineria de veres que està intentant posar tot el dia el més ràpidament que pot. D'acord? 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 Cristian, la pregunta del Po de la neu, que s'ha de fer, toca a tu. Jo vaig parlar amb l'adjudicatari. També la policia ha anat a fer rondes i ha vist que estan treballant i estan equipant les habitacions, em va dir, i que sobretot la paperassa no l'ha pogut adelantar perquè han estat parats acostumats d'aquest tema del Covid i no ha pogut adelantar-la. Jo crec que el que és partir de l'hotel ho deuen tindre ja pràcticament acabat. Vale? Però si no presenten els papers que han de presentar no podran obrir. La seva intenció era obrir en torno a la nova normalitat perquè obrir en fase 2 o fase 3 no ho veien en 7 habitacions no ho veien possible. O sigui, que una vegada estem en la normalitat jo crec que podrien obrir ja mateix si presenten els papers. Puc parlar un moment? Sense debatir? Molt bé. Doncs ja hem contestat totes les preguntes, Marcos, que us has fet al principi, d'acord? Bé. Continuem. Tocaria el torn a compromís. Joan, tens alguna pregunta? Sí, sí. Ho faig ràpid a Christian. Varies cosetes. Si vols te les apuntes i si no ho fem ràpid i ja em contestaràs. Tinc una queixa respecte a l'autorització de les pistes de Fontó, perquè en altres localitats sí que hi havia 4 i aquí no. Entenc que és pels protocols de sanitat i, bueno, si vols me la contest, ja me la contestaràs. Després vaig veure que, és obvio, el Parc Caní. En l'altra legislatura ja es va traslladar que es farien millores, però jo no he vist cap millora. Després, quan puguis també, vaig veure una notícia sobre un maltratament d'un cos. M'agradaria saber si aquest de govern ha fet alguna gestió al respecte. Després, tinc diversos queixes sobre neteja. No sé si la plantilla de Fobesa està tota sencera, en alguna baixa. També t'agradaria una altra volta neteja dels contenidors en aigua pressió. I després, voldríem fer hincapié que ens trobem en el compriment de la Ley de Reglament del Valencià, d'Interior, perquè només feu que... L'última senyal que heu instal·lat indicant el tema de l'obertura del mercat. Si el reglament indica que ha d'estar en Valencià, ha d'estar en Valencià. En polític ja ens saltem la llei. A tots t'agradaria que no vaig a demanar-te que l'arrenques, que la lleveu. En aquest cas, no sé si ha tingut trànsit, però tu com a normalització lingüística hauries d'estar darrere del tema. Però sí que per a les pròximes, per favor, que es compliqui. És que ho indica. Jo no vaig firmar fa 27 anys i ser d'acord, però els vau signar tots els partits polítics. I ja està. No sé si vols contestar-me alguna o ja em contestaràs. Per mail o per on sigui. El contesti ara? Sí, no hi ha problema. No, però... Sí, sí, el contesti ràpidament. El frontor es pot jugar un contra un. Dos contra dos, jo estic en un grup de regidors de tota la comunitat valenciana i poquets pobles estan permetent els dos contra dos. És una interpretació que fan. Nosaltres, el tècnic municipal d'esports, no ho aconsella. Jo també soc llicenciat en esports i no ho aconsella. Per el tipus de pràctica que és. Jo he parlat també amb els usuaris que volen jugar dos contradors al frontor. I has explicat els motius. No hi ha un altre mig que separe la pista. Es poden creuar uns o els altres. La pista és més xicoteta que la de tenis i que la de futbol sala, per exemple. I aleshores és molt difícil garantir aquesta distància de seguretat. Si en algun document del govern diu que això es pot fer, ho farem. Però nosaltres no volem arriscar-nos, com la majoria de pobles. Al final tot depèn de la voluntat de cada poble. Nosaltres, de moment, si cap document ho autoritza, no podem fer-ho. No són partidaris. El primer és la salut de la gent que va fer les coses. El Parc Aní, el que van dir, el Parc Aní està netejant-se, està obert. El que van dir és que nosaltres pensàvem i volíem fer una agility, una zona o en el Parc Aní o propera o en altres llocs tindre una... alguna cosa més per a els bòsos. Però volem fer-ho i encara no ho hem fet i ho tenim en camí, tenim pressupostos, però la veritat és que no ho hem fet perquè estem fent altres coses també d'altres zones en quant a parcs. Però no deixem de voler fer-ho i espero que pronti ho hem tingut. En la notícia de premsa de maltractament, a veure, això és un tema que ha dut el Seprona, la vora civil, i que a Morato se m'ho va avisar pràcticament al final quan ja estàvem a punt de publicar la notícia o van publicar la notícia. Per tant, és un tema que tot el que són sancions, perquè no només és un gos, sinó que hi ha un monto d'animals, tot aquest tema de sancions segurament... segurament no, que va per ixa via penal i nosaltres no tenim competència ahí. Per suposament, lamentar que hi hagi persones que abandonen i traten tan males animals i que esperem que la llei es complisca i que qui la fa que la pague. Respecte a la neteja, que jo sàpiga, la plantilla està al complet. Llevat que esta setmana algú s'ha donat de baixa o alguna cosa, algun treballador, la plantilla està al complet. Està tot organitzat i no sé a què el referir, si és que veus que alguna zona està més bruta o... Jo, en principi, ara mateix, en comparació amb l'any passat, no té color. Jo crec que la majoria estan treballant molt bé, estem damunt d'ells i tot és millorable, lògicament. I també és de veure que ha plou molt, que cauen moltes fulles quan plou molt, que fa molt de vent... En fi, tot és millorable. De fet, d'ací a uns dies anem a presentar la nova barredora que s'ha encontrat i segur que els nostres carrers en aquesta barredora van estar molt més perquè té més prestacions, més potència i, en fi, ja esperem que contribuisca també a que la tecnologia contribuisca a que els nostres carrers estiguin en el mes. La detallada de contenidors, ara ja ve l'estiu, ja estem en estiu i canvia. Ara són, en zona urbana, són dos vegades al mes i en el període d'hivern era una vegada al mes i els de veres que ja comencen a estar un poquet bluts i ja toca una de tellaeta d'este mes, en este cas serien dos. Bueno, este mes de juni que quedaria i en juliol ja serien dos. I lo de normalització, que fem senyals amb algunes gràcies, molt bé, gràcies, Cristian. A pensar que havies acabat, Joan. No, després a Tere, volia preguntar-te, Tere, Tere. Tere. Ah, vale. Volia preguntar-te sobre, se m'han tornat a queixar sobre els desprendiments del castell, el mateix veí que estava... que tenia... Les què? Les què? Els desprendiments de pedres a la... Bueno, que vaig preguntar si es podia incidir en evitar estos desprendiments i també... Sí, dime, dime. No, perquè ho tingués en conte, que m'ho... 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 m'ho van fer de arribar. Desprez... Ah, prez? Ah, bueno, vas a fer-me un mes, mes apuntes. Sí, sí, sí. Si vos trobo apuntes, ya contestarà lo que vullies. Eh... Desprez de... en quina... en quina... en quina... en quina estroba va la compra del edificio de... 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 ¿Ya està? Eh... Sí. A tu, sí. Bueno. Bueno, la de la compra de edificio de Colefusse, jo li la avisaré a Ricardo, perquè... està... més al... més al corrent. Del desprendiment de Castell, a vore, eh... nosaltres li vam... li vam fer una contestació al... al propietari que li va passar la primera volta, diran a vore, eh... de on podien... de on podien venir i els desprendiments, si era... de les obres que estaven fent-se, o era... de la mateixa montaña que havia tingut, i tal. I sí que és de veres que... tant el director de obra de la... de la restauració del Castell, com la empresa en sí, estan portant molt de... molt de cuidado per a que no hi hagi... i se es... i se es desprendiment. No estan. Nosaltres... eh... teníem en vista també, per si fora de la mateixa montaña, el poder fer un estudi... geotècnic, de tota aquesta zona, per si en algun moment de nas hauria de posar... alguna malla. Quan tingui alguna cosa més, pues ja... vaig informant-te, vale? Vale, ja està. A tu, ja està. Després... eh... a Ricardo... Bueno, li has contestat abans a Marcos sobre el tema de... el tema de les ajudes a pymes. Bueno, que sumant... sumant el que he vist jo en la pàgina publicat, no arriben a 50.000 euros. No sé quin... que es paga posteriorment d'esta... d'esta primera tanda. I... i després... eh... i recorden... el que vam fer abans de... i sanitària... va ser... va ser... que es... podríem... podríem... planificar d'ajudes als treballadors que havien passat... eh... havien estat afectats per ERTEs. Ja està. Aixeu... A veure... tres... tres cosetes. Comence per Colefruse. Colefruse el divendres va... es va publicar la modificació de crèdit... per a posar els diners i a partir d'ahí ja s'han tornat a reactivar tant l'expedient de secretaria per a la compra com a tal. Estan tots els informes i no... no devia tardar molt en... en acabar. i el del préstec... el del demanar el préstec per a finançar l'obra. El de demanar el préstec... sí que és de veres que esta setmana ha sigut... bueno... mitja setmana festa en Alacant i el responsable del banc no m'ha fet arribar dels terminis definitius de l'operació. Per desgràcia... tornem a la llei d'anterior d'estabilitat. Són xiquets xicotets... i tots els mesos ens diuen a quin interès podem... i en quines condicions podem firmar préstecs. Entonces, no es pot avançar... no es pot avançar cap operació ni cap treball perquè hem d'esperar-nos tots els mesos el dia 5 o dia 6 per a saber quin tipus de préstec es pot firmar durant aquest mes. Si tardes més d'un mes ja canvien les condicions i n'hi ha que tornar a negociar. Tornem al mateix. Xiquets xicotets. Respecte a les subvencions... bueno... jo crec que era alguna cosa més la xifra que aprova... no me'n recorda de memòria... sí que és de veres que no n'hem arribat als 200.000 euros entre... perquè al final hi ha hagut sobre 120 sol·licituds esperàvem 200 i d'aquestes 120 sol·licituds ja n'hi ha quasi una vintena que han renunciat perquè ha arribat l'ajuda de Generalitat que com sabeu Generalitat quan va aprovar i s'ajuda la va fer incompatible amb qualsevol altra. Entonces la gent en vez de tornar l'ajuda el que ha fet en molt bon criteri és comunicar-nos que han cobrat de València per evitar... per evitar... per evitar despeses. I després efectivament està el tema de certes. La modificació era ajudar a certes. Bueno... la veritat és que s'ha quedat en el stand-by i tenim les... tenim les... les bases ja... l'esquelet de bases i queda decidir si realment fan falta... fan falta traules o no fan falta traules i xes... i xes ajudes. No sé, per exemple, plantejant que al final d'ajudes directes estem parlant de 20 o 25 persones. Entonces... Traure unes ajudes d'ERTE per a poqueta gent doncs crec que no... no val la pena. Però està encara en estudi, eh? Està encara en estudi. Per ser que quan s'han aprovat ara la renovació està el 30 de setembre des ERTE, doncs bueno... possiblement a lo millor si baixen les condicions de... de les que puguen estar encara acollit a ERTE des d'ací al 30 de setembre però potser sí que val la pena ajudar a aquests treballadors. Eh... Vale. Bueno. Ja preguntaré més qualsevol estar. Després, per acabar, a Inoa, te quería preguntar per respecto a la limpieza de la zona vivents, en què punto estàbamos... Si... Creo que comentaste que se les había pedido un estudio... Bueno, he visto por registro que se habían pedido varias... varios presupuestos a empresas o... Bueno. A ver. Como sabréis que ya lo hemos hablado. Bueno. El primer paso era pedir el aprovechamiento por estar a la consellería. Una vez nos lo dieron, trabajamos en el pliego técnico de condiciones. Eh... Y ya cuando lo tuvimos, pues, invitamos a tres empresas a que se presentaran a ese pliego. Eh... Las tres empresas, pues, también venían un poco... recomendadas por la Generalitat. Vale. Eh... Les dimos, si no recuerdo mal, un plazo de diez días. Estuvimos visitando la zona con dos de ellas porque uno de los puntos necesarios, o sea, para cumplir con ese pliego era ser conocedores de la zona para que la oferta que nos hicieran fuera lo más real posible. Estuvimos, eso, pues, visitando la zona y el plazo se acababa el jueves dieciocho y no recibimos ninguna propuesta. Eh... Las empresas, pues, no estaban interesadas en esa recogida. Eh... Entonces, pues, el mismo día que comprobamos que no había ninguna propuesta, estuvimos buscando otras empresas interesadas para hacer una contratación directa. tenemos una que está interesada, ha estado visitando la zona esta semana y van a hacer una propuesta, me ha dicho que fue muy tarde el lunes, para... para que puedan empezar a trabajar cuanto antes. Ok. Pero lo que es lo hordo de los árboles, eso lo hará Consellería o lo hará la Ayuntaría? Lo hará una empresa. Ah, vale, vale. Y, después, una última cosa. Que ya está. Una crítica. Me lo van a entrar l'altre día de la visita del presidente Chimo Puig. No entiendo por qué nos hemos avisado a la resta de... a la resta de regidores o almenys habernos avisado. Lo que yo no entendré mai, que si... Es un proyecto muy bueno, de verdad que es muy bueno, todo lo que sigan energías renovables, pero también que... desde presidencia, que se me recorden de Consellería de Industria, que creo que va a tramitar, y Consellería de Mediambient. No voy a entrar en polémicas, pero no... Para mí no va a ser la mejor manera de hacer una visita. Ya está. Para acabar, no me lo quería decir eso. Gracias. Pues... Pues... Mira, Joan, yo creo que ya te vas donar alguna explicación cuando me vas preguntar. Estamos en un momento muy complicado. Esto del coronavirus nos porta a todos de cap, pero a la misma vuelta estamos intentando que la actividad no pare y que... Y el presidente, pues, pues, va avisar el día anterior que estaba en... Disculpeu... Que venía a Alacant para otra cuestión y que le agradaría aceptar la convidación que le iba a hacer la empresa desde hace meses para poder visitar la empresa. Y para explicar también que lo habrá acabado, pero la planta no entrará en funcionamiento hasta que Iberdrola pasa a la ampliación de la subestación para poder conectarse. Es decir, que es planteja que haya una otra visita, podemos decir la inauguración si voleu, que en este caso pueda, yo espero que la situación mejore, y pueda contar en la... con más personal. De hecho, solo cuatro carreras políticos van asistir a esa visita. Las demás se ven representados de la empresa y ya está, ¿vale? Va a ser una visita de trabajo. Y además, el presidente tenía también interés en explicar y anunciar las instituciones en esta planta, que de momento es la más gran de las que se ha tramitado, y ese plan que tiene la Generalitat Valenciana para impulsar este tipo de proyectos en la misma línea que está haciendo el gobierno de España. Creo que es una visita importante, una visita en la que no se puede decir que no, al revés, y se ha producido en estas circunstancias, en mitad de una pandemia, en muchas medidas de prevención y de un día para un otro, aprovechando que había de venir a la CAMP y quería recolzar este proyecto. Pero también estoy con tú. También me hubiera agradado poder convidar a la resta de la corporación, incluso en las asociaciones del pueblo que volguen anar a conocer un proyecto tan gran e important como este. Y también que haya la presencia de los representantes de las tres consellerías, de los vuit departamentos que se han implicado en poder tramitar este proyecto. Entonces, tenemos pendiente esa visita y espero que en las circunstancias nos puedan decir que se va a contar de un día para un otro y en todas las medidas de seguridad que obliga a esta situación. Esa es la explicación. Muy bien, pues continúo en el tor de preguntas y en este caso es el tor del Partido Popular, si el señor portaveu, Juan Carlos, ¿qué preguntas que hacer? Sí. Claro, tú están en el mateix puesto. Tere. El tema de AFA, sabeu que cuando tú te vas preguntar y los otros grupos también se van a interesar, pues van a decir que habían tenido reuniones a más y que estábamos mirando a ver quina era la mejor solución, porque el Ayuntamiento no tenía disponible ni la Casa de Cultura, porque anaven a hacer obras en Nero y Coloma ni en otros juegos. Entonces, a ver, parlant més encara, les vam dir varios juegos que us eren privats y podían hablar a ver si es alquilaven y nosotros nos hauríamos hecho carrer de la alquiler. Y a otros que les van oferir que va a ser en este caso la sala polivalent del retén municipal. Han anat a vore y ellos diuen que en esa sala y en las salas que tienen en la sede seua, en el local de ellos, pues que podrían funcionar. Y sí, va a ver, que yo creo que sí, porque estamos avanzando en el plan de contingencia con nosotros en el tema de neteja y de desinfección. Que todo eso y todas las épicas que se han posado por parte de los ayuntamientos y que lo estamos proporcionando, pues el día 1 obrirán. El día 1 de julio. Sabeu que todos los usuarios pues tampoco aniran porque eso es una cosa voluntaria. Cada uno veu al su familiar si está en disponibilidad de ir o no porque la situación es la que es. Pero nosotros, tanto nosotros desde los ayuntamientos, desde que es de aquí de gobernador, como es desde la asociación, pues volen posar en marcha el servei y en fin, en toda la protección que cal y seguint todas las medidas que contempla la Consellería de Políticas Inclusivas, que es la cegua consellería, que es la cegua consellería, pues anem a tirar avan y el día 1 comenzaré el autobús también, o sea, todo, pero de contento de tener solo las instalaciones de AFA, pues estarán en las instalaciones de AFA y en la sala de la sala Polivalent, porque vos comunique que, bueno, pues ellos al ser personas, o sea, al ser un grupo más vulnerable, pues las medidas a seguir son encara más restrictivas que en otras colectivas. Vale, gracias. También vais preguntar, Ricardo, el vais demanar la liquidación y los contes hasta la fecha que portaba. Me vas comentar y me vas contestar que me lo donarías seguidamente, pero ha pasado un mes o torna a demanar, por favor. Hemos interés a vos los contes, la liquidación, que ya la te has feta y los contes hasta la fecha de hoy, porque en mi casa no estoy con mis sabores. Lo sé, lo sé. Ahora, no es excusa porque otra vez me lo he demanado y me lo he dado enseguida. Me lo he dado enseguida. El problema ha estat en este cambio del término de intervención que han tenido y, bueno, pues ahora cuando ya nos hemos dado por buenas la liquidación nos hemos dado cuenta de que no hay una cosa a contabilizar que no debería de estar y es casi un millón de euros entonces nos da peo a error los números que os pueden pasar porque eso no me lo han pasado. Hoy ya comenzó se han conectado ya los técnicos del programa para solucionar tres o cuatro cosas y yo creo que la semana que ve ya podré ya podré pasar tanto tú que me lo has demanado en el pleno como a compromiso que me lo ha demanado por escrito pasaros la situación la situación actual El técnico después de el técnico después de en el pleno en la normativa no venía pero sí que nos van enviar una carta del Consejo Superior de Esports que va respondre a la Federación de Tennis y a la de Padel que sí que podían jugar a dobles aleshores a partir de ahí vamos a activar el poder jugar a dobles pero con la limitación de que todas las pistas no podían estar jugándose se podía jugar a dobles en una pero en la otra no y ahora ya en el momento en el que estamos ya se puede jugar a dobles en las dos pistas de hecho hace poco hay que ver una ficha informativa con las novedades que estamos poniendo y esta es una de ellas ya se puede jugar a dobles en las dos pistas y tema de petanca anemos a abrir también desde esa ficha informativa el poder jugar pero nosotros tampoco el tema de jugar cuatro personas en una pista de petanca es complicado es que ya lo digo cambia mucho de ser federado a no ser federado en petanca sé que están jugando en el pueblo donde están federados y en lligas y tal pues tenemos que jugar pero así al no haber federados hemos de guardar las distancias y hemos de ser muy prudentes a las horas anemos a abrir ya sin pistas anemos a abrir un E3 y tratar de que la gente vaya jugando en conocimiento y podemos comenzar jugando uno contra uno en cuanto de dos contra dos porque ya lo digo en esa pista hemos de ver cómo funciona si vemos que funciona bien podríamos abrir a dos contra dos que son tú pagando las medidas de seguridad tú vamos si si haces la uno la tres y la cinco y después jueguen dos contra dos y guarden las medidas de seguridad yo creo que no es una cosa tampoco que estás a la aire lliure ni hay espacio suficiente es una cosa pues me entiendo un poco pero bueno no sé sí bueno ahora ahora vamos a ahora y si no y si pueden poner dos contra dos pues ponen dos contra dos muy bien después Tere respecto del planificante teníme en marcha el tema del del Eloy Coloma bueno teníme en marcha sabén que va a hacerse los obres del Eloy Coloma ¿podrías decir cuándo van a comenzar los obres? Hola ahora el tema de las obras del Eloy Coloma están ahora en periodo de licitación ¿vale? entonces ahora está en el test en el que las empresas tienen que presentar la oferta ¿vale? Ahora me dice no me recuerdo de qué día finalizaba pero si vos cuando lo mire te lo digo pero creo que era pero vamos que ahora que está ya toda en la plataforma del contratante en el perfil del contratante y está ya a expensas de que el desempleo va a tener ofertas la idea que nos hace este animes de Maurere en septiembre ¿vale? el 3-10 de jolial sacaba el plazo el 3-10 de jolial pues por eso sabía que era en jolial pero no me recordaba el día y continúan después el Cristófol Colón están ahora redactando el proyecto ¿vale? una vuelta que redacte el proyecto es lo que volváis explicar el anterior plenari vull dir que vam estudiar totes les possibilitats y aunque el proyecto estiga redactado en septiembre las obras no van a poder comenzar a septiembre porque las obras son de tal magnitud y afecten a parte de los edificios y de las pistas que no se pueden hacer mientras ni haya escuela no es como en el caso de la sala de familia que están haciendo las obras y bueno ahora porque estamos en el tema del COVID pero si no no habrían podido estar los alumnos allí y en el Colón pues también se ha podido hacer por fases pero en el Cristóforo Colón no es podrán hacer por fases tendrán que hacerse todas a la vuelta y entonces tendrán que hacerse en el estío del año y respecto a los colegios ¿se han pres medidas o van a prender medidas para adaptación a los escolares a la nueva normalidad? Eso está haciendo con septiembre a ver hice medidas no sé a ver no sé a qué medidas le referíces le referíces al plan de contingencia de cada centre eso es consellería la que les ha dit a los directivos de cada centre como tienen que hacer el plan pero sí que es de ver que en septiembre es comenzar el curso de manera presencial sabeu que aquest tema va cambiando de una semana para una otra entonces pues a ver en principio si tot transcurre es como hasta ahora que es lo último que se ha publicado per part de la Consellería de Educación pues la idea es que en septiembre comence el curso de manera presencial si si no hagués cualquier cambio porque pues bueno seguro que todo esto es un poco volátil y están con contagios así allá y algunos tornen a fase 2 esperamos que así no siga el caso y que podamos volver a esa normalidad yo sí que les vais dir a les am que indagar entre los pares pero si están interesados y ahora pues estemos estudiando a ver de quina manera su poder vale acabará el estilo bueno un otro tema Ricardo vamos a estar hablando de un accidente que va a atender un conegut propiede de la rotonda de la rotonda de la entrada de la torre por el quitamiedos que están que están tallados se ha fet alguna actuación se ha arreglado algo si ahora no es competencia nuestra competencia de la Generalitat vale y se le ha atrapassado a carreteras directamente tanto parte de policía de accident como las fotos de la ubicación de isos vale vamos a donarles un test prudencial creo que va a dos setmanes la semana que ve comenzaré a mirar y si no hacemos nada pues nos actuaremos pero por lo menos dejarlos porque es competencia de ellos y no es cuestión de nada vamos en los no nos toca después ahora en la nueva normalidad Isabel las dependencias municipales que están en servicios mínimos cuando tenemos previsto cuando retoma la apertura de las dependencias municipales ya feia rato está funcionando adaptado a las medidas de prevención del coronavirus está teletrabajando pero donanse todos los servicios lo único que limitado es la atención presencial pero está haciendo por teléfono o por e-mail e incluso s'atén a nivel presencial cuando es requerir especialmente servicios sociales pero también la atención al ciudadano está prestand servicios que requerir la atención presencial nosotros vamos a tener una reunión también los representantes de los trabajadores también están trabajando en el plan de contingencia para tener en cuenta el tema de limitación de foros y trasladar todas las medidas y habíamos programado la apertura el 1 de juliol esa es la previsión que hemos hecho para abrir las puertas pero previamente haurem de informar de todas las medidas si hay que telefonar primero para como cita previa y que la gente no haya d'esperarse y pueda ser atesa en el momento que llegue o sea que el 1 de juliol está prevista la tensión de portes obertes pero controlando la foro y donando sitios previos de todas manera el teletrabajo continuará y también está habiendo seguido todas las resoluciones que están publicando tanto el Estado como el Gobierno como la Letra Valenciana el tema de la conciliación y todos los aspectos que hemos de tener en cuenta se han comprado mampares para algunos puestos que no se guardan la distancia entre Estreba y Aors y también mampares de protección aquí a detenir atención al público y ya la finalidad comentar una cosa el pasado 3 de junio se produjo un hecho muy preocupante y vergonzoso en las redes sociales provocado por unas desafortunales declaraciones del actor presidente de la Federación de Fiestas de Sanberto Meos en Sebastián en dichas declaraciones realizadas desde el desprecio más absoluto se deseaba la muerte a todos los seguidores del PP y Vox de la red social desde la que se comunicaba la reacción de nuestro partido fue la de exigir su dimisión como presidente de la Federación de Fiestas a través de la misma red social al mismo tiempo en registro de entrada dirigido a la señora que lesa igualmente se exigió que se pidiera oficialmente la dimisión del presidente de la Federación Estas declaraciones han tenido una repercusión mediática en presa provincial e incluso nacional que han provocado innumerables intercambios de opinión por decirlo de un modo suave que no son admisibles ni defendibles entre sus atacantes y sus defensores además además se ha hecho daño a nuestro bien más especial invitando a que no se comprara pero lo que vengo a exponer hoy aquí ante el pleno es que a día de hoy nuestro grupo no ha recibido respuesta oficial por parte de la señora alcaldesa no tenemos conocimiento de que se haya pedido la emisión del presidente de la Federación de Fiestas lo que nos hace preguntarnos y preguntar al equipo de gobierno hoy aquí en el pleno es ¿a qué esperan? o lo que nos provoca más duda es que no le dan importancia a las palabras del presidente de la Federación de Fiestas que representa a todos los jijonecos sea cual sea sus preferencias políticas que tan mala imagen ha dejado de nuestro pueblo en los medios de comunicación y en las redes sociales así que delante del pleno les vuelvo a pedir que exijan su dimisión y no nos vale con la puesta a disposición del cargo de la Junta y por último queremos agradecer públicamente eso sí el apoyo que nos brindó en redes sociales el Partido Socialista de Sisona y por otro lado a título personal los concejales Joan Arques y Juxirven aunque sucediera después de que yo tuviera una conversación telefónica que llamé yo a Isabel y entonces a partir de ahí fue la reacción también echamos de menos en esos largos dos días una llamada telefónica un simple whatsapp de apoyo cosa que no ocurrió y finalmente la decepción más absoluta por la falta de apoyo del resto de grupos políticos la verdad que tomamos nota y realmente decimos todo esto porque en momentos así y es donde una corporación tiene que estar unida de lo que esperábamos nosotros pero bueno hay colores y colores muchas gracias no tengo más palabras bien Juan Carlos yo sé que desde luego has explicado las cosas como han sido una situación muy lamentable el partido al que yo represento lo hizo público así en redes sociales como bien has dicho y a nivel municipal pues sabes que se intentó también hacer un comunicado en el que nos expresáramos todos los grupos políticos de manera unida no fue posible no encontramos las palabras que nos unieran yo pues os trasladé que es difícil que un comunicado pues recoja absolutamente todas las posiciones que tiene que ser pues un texto que en el que nos todos nos encontráramos cómodos y que a partir de ahí pues cada uno en su desde su posicionamiento político pues podía ya añadir quitar decir lo que quisiera vale yo ahí pues también agradecer al grupo Compromís que fue el único que lo firmó justamente con lo que defendíamos los dos el poder salir a nivel municipal condenando estos hechos pidiendo seriedad y cordura pero también pues añadíamos el que pues también queremos que desde la Federación de Fiestas pues respetar su autonomía su independencia de este ayuntamiento y que y respetar cualquier decisión que por parte de la fiesta algo tan importante y tan fundamental se tomara vale yo sé que eso nos convenció lo respeto vale pero es la posición que que yo como alcaldesa me toca defender vale y que trasladábamos a ese a ese comunicado ya digo que ese comunicado no puso del acuerdo más que al grupo a Compromís que coincidía con nosotros en que el posicionamiento del ayuntamiento pues era de condena a esos hechos pero a la vez de respeto a la decisión que pudiera tomar la Federación de Fiestas no creo que un ayuntamiento sea quien tiene que pedir la dimensión de nadie no lo creo de verdad y esa es es el posicionamiento que defendemos desde aquí lo que se hacía valer en ese en ese comunicado y entiendo que no lo firmaréis porque estabais en desacuerdo totalmente respetable Juan Carlos de verdad lo intentamos intentamos poner orden calma más que orden en esa situación yo tuve también conversaciones con miembros de la Federación con el propio presidente de la Federación condenando totalmente sus padres y él me reiteró pues que se había discutido y se había hablado personalmente también con vosotros que había puesto su cargo a disposición de la Federación y bueno yo entiendo el malestar lamentablemente las redes sociales es un sitio que se han convertido en un ejemplo en un mal ejemplo de lo que no debe hacerse y creo que está en manos de todos nosotros el ponerle freno e intentar pues que situaciones así no vayan a más sino a menos ¿vale? sino a menos otra otro posicionamiento yo creo que tendríamos todos los que estamos aquí si ese comité no se hubiese retirado si no hubiese habido unas disculpas si no se hubiese puesto el cargo a disposición de la Federación de Fiestas yo entiendo que por parte del Grupo Popular queréis ir queréis ir más allá estáis en vuestro derecho pero como te decía no es la postura de este ayuntamiento mía como alcaldesa el interferir de esa manera en el funcionamiento de la Federación de Fiestas expresamos públicamente nuestro apoyo al Partido Popular e intentamos salir de manera unida en ese comunicado que aunara aunara voces y no se consiguió ¿vale? no se consiguió porque no conseguimos aunar en ese texto pues el planteamiento de todos los grupos en posiciones muy alejadas yo lo lamente profundamente porque además nos dedicamos varios días a intentarlo y de verdad me habría gustado poder salir de manera unánime por parte de este ayuntamiento condenando ese acto y luego a partir de ahí que cada uno se posicionara creo que es muy lícito y comprensible que cada uno tengamos en este caso una postura y desde luego como he dicho antes pues sí que agradecer al Grupo Compromiso el apoyo a ese texto se contestará ese escrito que presentaste Juan Carlos pero poco añadirá más a lo que ya hemos hablado y a lo que ya se ha intentado a través de ese comunicado bueno yo no tengo nada más que añadir si alguien tiene alguna intervención más está pidiendo Javier la palabra Javier sí para realizar preguntas y lógicamente para de alguna manera antes que nada trasladarle ya que se ha utilizado este que es el pleno que veo perfectamente lícito que sea el que ha utilizado el Grupo Popular en Fijona para trasladar su malestar en ese sentido así lo hicimos nosotros también en este caso a nivel provincial al Grupo Popular y a compañeros del Partido Popular lógicamente con las desacertadísimas declaraciones del presidente de la Federación así lo trasladamos sirva este foro ya que lo ha utilizado Juan Carlos para que nosotros en un momento dado no entendiéramos que era un ataque al Grupo Popular en el ayuntamiento sino que era un ataque Grupo Popular y Vox no quiero olvidarlo era un ataque más general entiendo perfectamente que el Grupo Popular en Fijona se sienta dolido en ese sentido y si sirve de algo vamos nuestra más absoluta repulsa y apoyo en este caso al Partido Popular y al Grupo Popular en Fijona al respeto de las declaraciones que sucedieron al hilo de lo que estaba comentando Isabel efectivamente se intentó el hacer un comunicado conjunto por parte del ayuntamiento pero bien es cierto que las distintas sensibilidades en ese sentido desaconsejaron en un momento dado incluso hasta el poderlo redactar por una sencilla razón porque los pequeños detalles sí son importantes y más cuando se hace de manera conjunta y en ese sentido y para finalizar y tampoco queriéndole dar más importancia al tema y tampoco queriendo ahondar en las circunstancias el Grupo Ciudadanos se ha abstenido a realizar ningún comentario al respecto para precisamente no avivar más la llama de lo que queremos que es un episodio que básicamente lo que tiene que hacer es olvidarse y la federación en este sentido es la que tendrá la decisión para en este caso ha puesto el cargo a disposición de la federación y será quien tome la decisión al respecto no sin dejar clarísimo que una persona que representa tantos Gijonenco y a tantas sensibilidades jamás debería haber hecho las declaraciones que hizo y digo más y posiblemente es una opinión más personal después de esas declaraciones yo no me sentiría de manera personal lo digo capacitado para representar a todos esos Gijonencos con las diferentes sensibilidades y yo personalmente hubiera puesto no mi cargo a disposición sino hubiera dimitido que es lo que hubiera sido correcto es mi punto de vista personal en cuanto a las preguntas para variar he sido el último en preguntar y no paro de tachar así que sí que a la última pregunta que ha hecho Juan Carlos al respecto del tema de las escuelas de verano sí que se me ha quedado un pequeño tintero de que Teleto había dicho que no no sabemos si sí si no si vamos a hacer algo o no pero sí me gustaría saber claro porque las familias en ese sentido sí que quieren saber sé que es un poco ponerle puertas al campo pero en qué en qué plazo más o menos vamos a saber realmente cuando va si va a haber posibilidad de escuelas de verano o no sé que es una pregunta un poco caciosa pero te lo digo claramente en principio nosotros queremos hacer escuela de verano será una escuela pues a ver de la envergadura que pueda ser este año y habrá muchos padres que decidirán no llevar a sus hijos al cole a la escuela de verano pero también te tengo que decir que dependemos de instalaciones educativas y las instalaciones educativas en esta época del COVID pues son ellos un poco los que nos están diciendo si sí o si no entonces si salvamos esa barrera podremos hacer porque la idea es hacerla pero claro necesitamos instalaciones concretamente el campus de verano por ejemplo deportivo que se venía ejecutando que utilizaba efectivamente la pista del Sagrada Familia y el resto de instalaciones del polideportivo es en comparativa no me gusta comparar pero en algunos ayuntamientos se está llevando a cabo ya programas a partir del 1 de julio y sí que de alguna manera en un momento dado y efectivamente con todas las restricciones que suponen todas estas medidas de seguridad necesarias en este momento pues sí que de alguna manera al tenerle informado al ciudadano en la mayoría en la medida de lo posible lo más pronto para que realmente puedan hacer algún tipo de planificación al respecto porque no sé o sea si estamos hablando a lo mejor del 15 de julio porque a partir del 31 de julio tenemos claro que las instalaciones de digamos educativas no se van a poder utilizar lo tenemos clarísimo entonces tenemos un margen de movimiento muy corto en ese sentido vale y a colación más o menos exactamente lo mismo ya que inicialmente sabemos que inicialmente y de facto no vamos a tener fiestas de monos y cristianos si se está si se está preveyendo por parte del equipo de gobierno la realización de actividades alternativas o bien en la zona de la avenida constitución o bien en el parque del barren de la font si hay realmente previsión de realizar algún tipo de actividad que de alguna manera dinamice genere actividad genere la no marcha de los jijonenco fuera de Gijona para que realmente Gijona tenga vida este verano como va por fiestas te contesto yo en principio si estamos mirando para no hacer la actividad cultural que se hace todos los años y estas por supuesto pero para intentar hacer alguna cosa vale el problema es el cumplir con todas las con todas las medidas que hay que cumplirse y que es todo nuevo y que a cada cosa que crees que soluciona resulta que te genera dos o tres problemas más entonces estamos viéndolo ahora la idea sería hacer alguna actuación en el barran de la font y después pues bueno pues un poquito dinamizar el comercio pues por lo menos esas dos semanas que la plaza está cerrada en fiestas pues que continúes tanto con actividades pero te digo es muy complicado es complicado el tema de acceso el tema de el tema de cita previa coger las entradas allí el tema de todo el personal que hace falta que otros años era mínimo y que este año se dispara hay muchas cosas para ver y bueno la idea es hacerlo pero todavía se está bien muy bien no hay más preguntas ya la hora que es creo que ya es hora de bueno por lo menos por mi parte muchas gracias se agradecen yo creo que está bien la hora para acabar ha sido un pleno intenso largo y con muchos con muchos temas y con muchas preguntas así que bueno pues hasta que llega este pleno muchas gracias a todos vamos ¡Gracias!